Oración de la noche, lunes 13 de marzo de 2023. Señor mío y Dios mío, una noche más donde tengo el corazón en la mano por tantos pensamientos que me quitan la paz y la tranquilidad, pero tú sabes Señor que todo lo he hecho con amor, con la paciencia y la perseverancia para que todo pueda darse de la mejor forma. Pero no todo fue como quería y aún falta por cumplirse muchas cosas, por eso ayúdame Dios mío a no perder la fe y la esperanza que pueda cumplir los deseos de mi corazón, pues eres testigo que todo siempre ha sido con recta intención, que no quiero dañar a nadie, al contrario, quiero que todos sean felices y logren sus sueños como yo. En este momento elevo mis ojos al cielo para decirte que mi mente y mi corazón quieren vivir en paz y tranquilidad todos los días de mi vida. Amén.